Están en la próxima, por favor. Primer Encuentro Nacional de Mujeres Enduristas, una población que de verdad tiene una arquitectura completamente fantástica, como muchas de las poblaciones de este país, y ya estamos a punto de arrancar, esto es cienciaspeed.com desde Turmequé, chao. www.cienciaspeed.com sigue en Turmequé, nos vinimos a esta población y bueno, señores, ella fue la que nos invitó, Mara Sosa, Mara, bienvenida a cienciaspeed.com, tu casa siempre. Gracias por aceptar la invitación y por estar acá acompañándonos. No, el lujo es para nosotros estar contigo, ¿cómo va todo? Bien, muy contenta por los resultados, muy contenta por la aceptación que tuvieron todas las mujeres, feliz y emocionada de empezar ya. ¿Qué viene ahorita? Ya tenemos más o menos unos 25 niños, más o menos. Más o menos, y estamos esperando después de mediodía cuatro mujeres que quedan pendientes por llegar. Bueno. Creo que nos reunimos 30. Sí, esa es la meta. ¿Cómo llegas a esta idea de convocar mujeres? Entonces, eso es algo bien, eso es un reto, ¿no? Es complicado porque no todas quisieron venir. Vamos más. O sea, yo hice un sondeo y en Colombia somos como unas 50 mujeres actualmente montando en moto y montando en duro. Ahí está muy buena ola en duro, sí. Bueno, surge la idea del grupo que tenemos. Tengo un grupo de niñas con las que salimos. Ese grupo ayudó a más niñas, a que más niñas se metieran en el cuento. Armenia empezó a montar, Medellín empezó a montar. Y aquí estamos, sabí que éramos más y quise reunirlas a todas. La idea del encuentro, ¿qué es? Conocernos. Conocernos, compartir y demostrar que somos un grupo grande. A que este deporte no es solo de hombres. Y viene hoy el Capi Mejía, amigo, ya de la casa, también va a dar taller y como a reportar el conocimiento que todas tienen. Gracias también a él porque siempre cualquier locura que se me ocurre, ahí está, Medellín les apoyo. Y aparte que él es muy buen instructor, entonces estamos ahí bien. Claro, están muy bien respaldadas. Mara, redes sociales para que la gente te siga y esté informada de todo lo que estás haciendo con tus cursos y con tus salidas. Sí, mantengo moviendo todo y moviendo el enduro femenino que es lo que quiero. O sea, en esa estamos moviendo el enduro femenino, moviendo el enduro en Colombia. Próximamente tengo el regional de, la tercera habilidad regional de Jerez Trámbor. Ah, genial. Tengo en septiembre el nacional, la sexta nacional. Y nada, seguimos con cursos, vamos a hacer un encuentro en Medellín de Mujeres. Sí. Y sigue el de Armenia. ¿Y las redes para que estén informados ahí son? Mara Sosa Asa, 501 en Facebook y en Instagram. En Twitter, Mara Sosa, 501. Eso. Señores, Mara Sosa estuvo con nosotros. Chao, gracias. Gracias. Chau. Hemos caminado más o menos unas dos, tres calles o más o menos dos, tres cuadras. Ya llegamos al espacio donde ellos van a tener su primera clase o la instrucción por parte del Capi. en la área de pruebas donde van a, van a tener que pasar al tablero, literalmente, eso es lo que va a pasar. Ya llegaron las chicas, ya están todos aquí, porque incluso también se arma un grupo de salida para hombres que van a venir también a hacer el taller y todo ese tipo de cosas, y bueno, esto cada vez se pone con mucha más adrenalina. Me encantan los uniformes de las chicas, todos son un kit, tienen que mirar esa hermosura de niña, me parece loca, y nada, esto es cienciaspeed.com desde Turmequé, mi casa por dos días hoy para cubrir el primer encuentro nacional de mujeres henduristas. Chao. Seguimos cubriendo el ejercicio, seguimos acompañando el primer encuentro colombiano de mujeres henduristas. Lo que está pasando acá, es decir, era el ejercicio de si un poco de la ciudad, 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 un poco de la ciudad. Bien, ya está el camino, volver a bajar, volver a encontrar la trocha. Esto, tal vez unas pimientas de, que se acaba de bajar, a veces, tal vez, si puede pasar, ya el clima nos está empezando a dar duro, ya están cansadas, están en esta actividad, es de las nueve de la mañana, diez de la mañana, y bueno, esto es cienciaspeed.com en Turmequé, en esta hermosa tierra cubriendo el primer encuentro colombiano de mujeres henduristas www.cienciaspeed.com sigue aquí en Turmequé y bueno, ya todos lo saben, honores con nosotros está el Capi Mejía Capi, bienvenido a la casa, cienciaspeed.com su casa siempre, ¿cómo va a ser? Oiga, gracias, usted llega a donde nadie llega, ¿no? Usted llega a todos lados no me invitan ni llego, no, mentiras aquí me invitó Mara y tocaba venir a cumplir la tarea ¿qué tal este paisaje para el enduro? No, pues usted tiene que narrarle ahí a sus seguidores hermano, esto es lo mejor que hay esto es el paraíso del enduro yo lo llamo, siempre lo he llamado el paraíso del enduro Capi, ¿cómo ha sido ese proceso de tener las chicas? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Ustedes, una clase? Ya vimos los ejercicios, ellas llevan todo el día estamos desde las 12, creo que sí, 12, medio día están andando a las 11 de la mañana dándole aquí durísimo ¿cómo ha visto ese tema? ¿cómo le parece todo ese crecimiento de ellas el día de hoy? ¿por qué falta otro día? No, el crecimiento es espectacular porque ellas mismas se han dado cuenta de que el proceso funciona y que con el tutor una persona que sepa que las vive ellas mejoran y solamente es verlas y vemos el progreso el grupo de Puerto Rico ha progresado muchísimo y lo que te estaba contando pues tengo una niña que tiene un gran temor por descender y ya está bajando o sea ella está la dejé sola separado del grupo y ella está luchando con su temor y lo está superando entonces para el instructor esa es la gran recompensa que sus alumnos ninguno es accidente todos lo hagan perfecto lo hagan súper bien superen esos miedos y que estas montañas uno es el que se las come no la montaña se lo come a uno sino uno se come a la montaña Capi el tema de del enduro femenino o sea esto es de solo mujeres es una ola que ha venido creciendo fuertemente y que yo creo que tiene toda la fuerza y todas todas las ganas de seguir siendo cada vez más grande o no pues usted lo vio con Manuela su primera carrera lo logró terminó la carrera una derraca ella hace que las demás mujeres la sigan y sigan el proceso y todas las que están acá están haciendo ese proceso de llamar a más mujeres y le diga vengan esto es una derraquera esto es un deporte que me pone mis pulsaciones a 190 pulsaciones sudo todo me como la naturaleza la montaña el viento hermano esto es esto es lo mejor del mundo es cierto es cierto Capi redes sociales para que la gente siga al Capi a la escuela a la pista a todo pista al reto KTM en Instagram pista al reto KTM en Facebook Andrés R. Mejía en Twitter Andrés Mejía y ahí estamos todos conectados para motivar a toda la gente que quiera llegar a aprender la satisfacción mía más grande es que la gente aprenda cada día crezca esto y se multiplique oiga se puede hacer puedo pasar por encima de piedras bajadas subidas agua barro todo lo que quiera se puede hacer y usted es testigo porque usted le está grabando y le está viviendo si es cierto si las cosas se pueden oiga de Cali Medellín Armenia de todo lado de Colombia mujeres acá y tú me que hermano una cosa aterrador bueno señores el Capi honores chao chao ocho y media nueve de la noche ya llegamos aquí de nuevo estamos en en el restaurante y y ya la jornada se acaba ya todos estamos descansando ya está toda la familia aquí firme ya nos disponemos es a a comprendernos a compartir un poco a a a descansar tal vez como a respirar de esta muy buena jornada compartir con los amigos con la familia porque hay muchos niños y hay mucha gente que nos está acompañando y y bueno para mí es un completo honor estar acompañando a Mara y a toda la familia del primer encuentro colombiano de mujeres en duristas y ya no van a poder ver lo que viene que es rumba y amigos y compartir un poco amigos día 2 estamos seguimos en en turmequé seguimos en en esta buena población del municipio mejor del departamento de Boyacá y ya ayer fue el día de curso ayer fue el día de aprender de conocer cosas secretos trucos para para hacer todo este buen experimento de las mujeres en duristas y hoy ya es práctica ya el capi está llamando ya el capi ya está ya está convocando al poder ya las chicas están empezando a venir a a coger sus máquinas y a irse porque esto cada vez se pone más duro ahora si nos vamos al campo a la acción con las chicas con los hermanos también que vinieron a acompañar a las señoras a las novias y todo y bueno hoy hoy ya es el día definitivo que aprendieron las chicas como hicieron los ejercicios y todo eso eso lo vamos a ver hoy ya en camino ya perdón en campo entonces seguimos con cienciaspeed.com gracias a la invitación de Mara Sosa que nos que nos convocó y allá están las chicas alistando y nos vamos al campo nos vamos a ver ese gran paisaje que tiene esta población y ya les vamos a ir contando lo que pasa vamos cuéntame niñas como les ha parecido esta etapa el curso la primera salida como lo han visto es terreno se presta para uno aprender realmente pues ya los nervios se van pasando ya la bajada es lo más difícil ya no lo van lo grande como vieron el tema de la primera bajada estaba difícil o no si dura dura ¿no? ¿estás nerviosa? ¿yo iba a llorar y todo? no creo claro ¿en serio? mira yo monto bicicleta y a lo que más le tengo temor es a las bajadas ahora imagina su moto pero lo hice entonces fue como una satisfacción y se llaman como una herramienta de llorar pero no es mía sino como la alegría ¿verdad? como de repetirla oye esa vez lo va a hacer mejor pero ustedes son más valientes que nosotros que estamos haciendo esto a pie eso sí niñas ahí los honores y los respetos lo están haciendo fantásticos y ya nos seguimos viendo ¿he visto? chao 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 ¡Bien, bien! ¡Ale, ale, ale! ¡Bien, bien! Niñas, ¿cómo les fue bajando esa trocha? ¡Súper bien! ¿Cuál era la parte enredada? ¡Súper bien! ¡Cabía un abismo grandote, entonces qué susto caerse uno para allá! ¡Pero el resto bien! ¿Y listo para el resto? ¡Sí, claro! ¡Listo! Y con el panorama ya de las motos y todos ya reunidos almorzando, que pues ya tuvimos ese placer de almorzar, ya nos despedimos de este especial del primer encuentro nacional, perdón, primer encuentro colombiano de mujeres henduristas, por ahí está Mara ya descansando, tenemos que dar agradecimientos públicos a Mara Sosa y al Capi, se fajaron, es un evento lo máximo, como lo que pasó acá fue algo gigante y sabemos que es el principio de 32 mil cosas buenas que vienen con el encuentro colombiano de mujeres henduristas, que sé que se va a institucionalizar y que lo vamos a hacer seguido. Entonces esto es cienciaspeed.com, nos despedimos desde Turmequé, desde esta bella finca, ya estamos terminando de compartir con la gente, con los amigos y los dejamos con esta buena postal, con este buen paisaje, un honor haber estado acá y yo sé que este material lo va a ver Mara y le quiero decir a Mara que mis respetos y mi amor por lo que hizo y mis honores porque esto que está haciendo es grande. Nada, nos queda más que decir gracias. Cienciaspeed.com se despide de Turmequé, voy acá. Chao.